Lleva años, ¿eh? Lleva años en televisión. No, pero no, de más datos, sobre el no de datos, a ver si lo van a pillar, ¿no? Que no estoy infiltrado, querido. Bueno, eso sí, eso sí. A ver, esto está, los representantes, está Jorgeja, vamos a ver. De Jorgeja me dice, en la conversación que tenemos me dice, tú sabes esa, dice que lo sabe todo el mundo, que somos sexual, que el Telecinco se distingue por una cadena. No, 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 esto es imposible, pero si él de eso no habla nunca, o sea, es algo que tiene súper privado, que nadie se entiere, nunca mete pezcueso a nadie, nunca mete pezcueso a nadie, o sea, es algo que su anonimato en el tema íntimo es como que él lo repudia, ¿no? No, 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 por favor. Entonces, ¿qué? Entonces, no sé, no es hetero. Vale, vale, estoy ocupando. Yo ya no sé ni lo que es. Yo ya no sé ni lo que es. No sé, no lo sé. No sé, me acabo de ir flipando, no lo sabía. Bueno, pues, me llegan al punto de que dicen que en su momento, pues bueno, pues era alguien que como que le representaba, la conversación del otro día, como que le representaba. Dice, pero date cuenta de un detalle que te voy a contar, dice. Dice, ahora, antes de irse de vacaciones, él es muy, fuera de cámara, es muy digno, él mira a la gente por encima del hombro, él es muy ex, lo del dictador que le puso su padre le va ni al pelo, no se puede confiar en él. Dice, yo cuento lo que me cuentan. Dice, no se puede confiar en él y demás. Dice, y estaba con un grupo de los mismos. Dice, aquí en Telecinco hay muchísima gente homosexual. Dice, y estaba con un grupo de ellos. Dice, bueno, pues tanto es así que él estaba intentando contar una historia, una anécdota en plan broma y risa que en otro momento se hubieran destornillado con él. Dice, y en este caso, dice, se quedaron mirándole, él miró con cara de mala leche, las palabras fueron con cara de mala leche, como diciendo que qué pasaba, y los otros encima tuvieron las narizas de decirle, no te entiendo, no sé lo que me estás diciendo. O sea, pasan tanto de él que es, bueno, ya alarmante. O sea, que lo escuchan, lo escuchan, pero como saben que es un fanfarrón, que es un ególatra y tal, como que lo escuchan y, vale, vale, ah, que estás hablando tú. Vale. O macho. ¿Estás ahí, Enrique? Ay, qué susto. Sí, sí, ha sido un segundo. Que me dicen que lo que pasa es que, claro, si hay Jorgeja, coge a alguien entre ceja y ceja, acaba en la calle. Entonces, pues bueno, como que le bailan el agua porque no les queda más remedio, pero que no les soporta. O sea, que es que no les soporta. Sí, sí, no. Ahora, Javier, como hemos visto, estás en la cruz de una manera, hemos visto con Rocío Flores la cosi de Ribo que tiene contra ella, contra Antonio David, bueno, está fuera, pero digamos con compañeros de la cadena, ¿no? Con Rocío Flores, la progresita, madre mía, la caña que le da y eso que ella no habla de él. Imaginarse, imaginarse si fuera un Kiko Jiménez que tú contra mí, o sea, le tienen que bailar agua totalmente. Tú que tienes contacto, hablas o te comunicas con Juan de Zárate, avísale que si la primera temporada fue dura, la segunda viene igual. Viene con idea de machacar y hundir a Rocío Flores. Así que ya mejor va, pero bueno, como espero que acabe a donde tienen que acabar él y todos los demás. A ver qué otra cosa pone aquí del Juljeja. Ah, otra cosa, que viene, si os gustaba la Carlota Correra con su pensamiento único, pues creo que viene a dejarla a la altura de los tobillos. O sea que, los que lo veáis, pues no sé, el tiempo que aguantaréis. ¿Vale? ¿Te refieres al programa nuevo? Sí, sí, al que va a empezar a presentar, creo que es el día 26. Que empieza él como presentador, haciéndole las, bueno, si llegan, haciéndole las preguntas a Carrasco y toda la historia. Y si la Carlota Corredera era de pensamiento único y no dejaba que respiraras en contra, pues parece ser que él viene en la misma línea. Eso es lo que me ha dicho. Eso está clarísimo. Jorge Javier es puro Telecinco, fábrica de la tele y es empresa, digamos. Él es empresa. Lo que diga la empresa va adelante. Se puede revelar en alguna ocasión con alguna cosilla, pero normalmente, mientras que se haga lo que él crea lógico y a él le venga bien y le pague, él no viene bien. Mientras que le bailes el agua, punto. Exacto, sí, sí. Mientras que le bailes el agua. Otra cosa aquí a que os acordéis. Cadena de favores. A ti no te va a sonar de nada. A gente del chat seguro que sí. Una película que hubo que se llama Cadena de favores. Y aquí ya no digo nada más tampoco. Ya he dicho más de la cuenta. Y ahora te quiero hacer...